Hoy desperté con ganas de besar Tengo una senda acariciar Llevarme de ti, no soltar Es tan viagante que eres tú Que me eres tú Quiero con tu plaza encontrar en ti A ti con un espudo recuerdos En el momento marcado en tus lados de Jesús Es tan viagante que eres tú Que me eres tú Tengo una senda acariciar Me serve$D Tengo una senda acariciar